Gracias. En las WordCamp lo que te pueden hacer es o que te pongas a hacer sentadillas, como hace el señor Dani Arenillas o cualquier historia de estas raras para despertar a la gente. No tengo música, no tengo vídeos, lo único que tengo es bloques, bloques, bloques y más bloques. De hecho, corre por ahí el rumor de que cada vez que diga bloque, tenéis que tomaros un chupito. Igual no llegáis a la siguiente presentación. Bueno, me presento, soy José Ángel Vidania, el satánico. No, soy el tío que va por las WordCamps nacionales hablando de Gutenberg, del nuevo editor de WordPress. Como bien ha dicho Patricia, cuando salió WordPress todo el mundo tenía como reticencia a adaptarse o a probar Gutenberg. Todo el mundo decía, ¿por qué esto? Nos han cambiado todo el paradigma. Yo no sé JavaScript, yo no quiero utilizar nada nuevo, yo no quiero cambiar. Y yo lo que decidí fue, pues vamos a hablar de esto que es nuevo, ¿no? Porque de las cosas nuevas hay que hablar para que la gente aprenda y la gente se atreva a dar ese paso y cambie hacia algo nuevo. Ya sé que todos dentro de la tecnología nos cuesta horrores adaptarnos a algo nuevo, pero yo creo que Gutenberg es un gran invento a su manera, ¿vale? Porque teníamos una tecnología, digamos, funcional, pero en cierta medida bastante obsoleta, por así decirlo. Tengo una newsletter de periodicidad, mira Jesús como se ríe, esa periódica. Cuando tengo vida la voy publicando, pero últimamente no tengo vida, entonces estoy tardando bastante en publicarla. Se llama Aprende Gutenberg y en ella lo que hago es recopilar información acerca del nuevo editor de WordPress. Si queréis estar al día, cuando tenga vida y pueda publicarlo, esa es una buena forma de seguirlo. Luego, si me queréis encontrar por Twitter, estoy en arroba jvidania, ¿vale? Vidania con n, no con m. No soy vidamía ni nada por el estilo. Yo sé, cuesta un montón aprenderse el apellido, pero una vez que os lo aprendéis, os aseguro que no se os va a olvidar. Y luego tengo el hashtag, pero lo tengo mal. Me confundí, puse el del año pasado en vez de poner el de este año. Así que vamos a comenzar sin más con la presentación. Y yo vengo a hablaros de, como he dicho, bloques. Y bloques, bloques, bloques. Y vengo a hablaros de tres cosas sobre bloques. Tengo los bloques reutilizables, que probablemente sean los que todos, más o menos... ¿Cuántos de aquí los habéis utilizado? Bueno, hay bastantes manos levantadas, lo cual es buen síntoma. ¿Cuántos habéis utilizado una plantilla de bloques? Ya hay muchas menos manos levantadas. ¿Y cuántos utilizáis estilos de bloques? Uno, dos, tres, cuatro... Ahí ya, las manos, todas para abajo. Pues vengo a hablaros de esas tres cosas. De los bloques reutilizables, que son los más fáciles de utilizar porque son visuales. Y luego, tanto de las plantillas de bloques como los de los estilos de bloques. Que son igual de fáciles, pero incluyen tener que tocar código. Con lo cual, ya un usuario final, si no hay un desarrollador de por medio, pues no lo tiene tan sencillo. Comenzamos. Eso, ¿qué es un bloque reutilizable? A mí me gusta poner el símil de que un bloque reutilizable es como, por ejemplo, un símbolo en Sketch. O si utilizáis Divi, me han dicho esta mañana que hay un elemento que se llama global. Simplemente es un elemento que tú lo puedes reutilizar a lo largo de tu página web. Esa es la idea que quiero que tengáis. Y que ese elemento, cuando lo modificáis de alguna forma, se modifica a la vez en todas las páginas que lo tengáis. Pero vamos a ir viéndolo poquito a poquito. ¿Cómo se crea? Crear un bloque reutilizable es súper sencillo. Vais a la barra de vuestro bloque. La flotante que está arriba, o si la tenéis fija arriba, donde están los tres puntitos. Andáis en los tres puntitos y simplemente seleccionáis ese añadir a los bloques reutilizables. ¡Yuah! Ya tengo un bloque reutilizable. No hay que hacer nada más. Esto está al alcance de cualquiera. ¿Cómo lo guardo? Una vez le doy ahí a ese añadir, lo que tengo es que poner un nombre a ese bloque reutilizable. ¿Vale? Le pongo un nombre. En este caso no he sido muy original. He puesto mi bloque reutilizable y simplemente pincho en ese botoncito de guardar. Luego, ¿dónde están? Pues están donde está el resto de los bloques. Cuando vosotros pincháis para añadir un bloque, están en la última posición de ese desplegable que os aparece. Y os aparecerán todos los bloques reutilizables que tengáis creados. También lo que tenemos es que los podemos gestionar. Podemos ir trabajando con ellos. Pero eso ya es los otros tres puntitos en la barra lateral, en la derecha. Siempre van a estar escondidos, de alguna forma, donde estén los iconos de los tres puntitos. En este caso, es ahí gestionar todos los bloques reutilizables. Cuando le dais, lo que iréis será a una página en la que os mostrará todos los bloques reutilizables que tendréis en vuestra página web. Y que, como veis, tiene el formato de toda la vida de entradas, post, etc. Para editarlo, bueno, mejor dicho, para modificarlo, simplemente cuando selecciono el bloque, lo que me sale es ese botoncito de editar. Cuidado, cuando editéis, la principal idea o concepto de este bloque es que lo podéis utilizar en muchos sitios a la vez en vuestro sitio web. Pero que si cambiáis el color, que antes estaba en amarillo, y ahora lo cambiáis a gris, ese bloque en toda vuestra página, en el sitio en el que esté, se va a poner de color gris. Importante. Quiero utilizarlo como plantilla, pero que no es una plantilla de bloque. Lo que hago es, en vez de darle a ese editar y hacer un cambio, simplemente lo que tengo que hacer es pinchar en este convertir a bloque normal. Con eso lo que puedo es crear una estructura con bloques. La tengo guardada. La llamo, yo que sé, plantilla, producto, como la estructura que vosotros queráis. La vuelvo a cargar, pero antes de hacer ningún cambio y de pinchar en el botoncito de editar, le doy en convertir a bloque normal y lo que nos hace es desestructurar todos esos bloques y tenerlos por separado. Entonces, yo puedo editar sabiendo que no se van a cambiar todos los estilos. Y al final sería una forma de tener una especie de plantilla con bloques para un usuario. Pero eso realmente no es un block template, que es lo que veremos un poquito más adelante. Puedo reutilizar los bloques en todas mis webs. Eso es muy importante. Porque cuando voy a ese gestionar bloques y pincho en exportar como JSON, me bajo un archivito que yo luego voy, lo importo como JSON en otra página web y ya tengo el bloque funcionando. Lo que tendréis que hacer será, claro, dar los estilos que tuviese la otra porque es una web diferente. Todos esos bloques llevarán unos estilos asignados. En la web nueva tendréis que asignar los nuevos estilos. Pasamos. Ya hemos terminado de ver los bloques reutilizables. Que, como os digo, es la forma más sencilla para un usuario final de utilizar esos bloques reutilizables. ¿Qué es una plantilla de bloque? Pues es simplemente que, a modo de un post de una página o de un custom post type, poder predefinir los bloques que me va a cargar. Un encabezado, una imagen y un párrafo. Por ejemplo, si fuese un producto, yo lo que podría hacer en un producto de WooCommerce es que tuviese un precio, una descripción, una imagen de producto y el título del producto. Y la persona, lo único que tendría que hacer y que es el principal punto a favor de estas plantillas de bloque es sustituir el contenido. Como veis aquí, hay unos placeholders que lo único que hacen es que tú tengas que rellenar contenido. Continuamos. Creando una plantilla de bloque, se puede crear de dos formas. La recomendable es que lo hagáis o que lo registréis como un plugin. Porque luego lo vais a poder reutilizar en todos vuestros sitios web. Pero también podéis ir a pincho, como se dice vulgarmente, y meterlo en el functions.php de vuestro tema. Se puede registrar tanto en post como en páginas y también donde se puede registrar es en custom post types. ¿Cómo se registra en un post? Creamos una función, tenemos la variable y le decimos aquí el tipo de contenido al que va a afectar un post o una página. O sea, abrimos un array con la propiedad template, nombramos en el array el tipo de bloque que queremos que nos aparezca, que ese sería este encabezado. Y luego podemos crear otro subarray en el que decimos el contenido que va a mostrar. Que en este caso es libro, que no, eso sale en la última. Luego lo veréis. Ahora, array con el bloque de imagen y lo que puedo es darle a esos bloques, les puedo dar directamente una clase CSS. Por otro lado, lo que tengo es un bloque de párrafo en el que lo que le puedo poner es un placeholder, que es un texto que saldrá a continuación para que nosotros, o para sobre todo el cliente que es el que rellena los datos, sepa lo que tiene que hacer. Y la última opción es template lock, que ahí tiene definido el valor all. Cuando tú en ese template lock pones all, la gente que llega al resultado no puede hacer nada con ese contenido. Cuando digo que no puede hacer nada es, no puede insertar ningún nuevo bloque, no puede modificar ningún, o sea, sí puede modificar el contenido, pero no puede alterarlos, no puede moverlos y no puede coger, por ejemplo, y la imagen subirla por encima del libro, ni puede insertar nuevos bloques dentro de esta publicación. Solo tendría el título, que nosotros el encabezado que le hemos dado ese content, que ya se llama libro, tendría el bloque de imagen que vendría predefinido con una clase llamada isStyleZoom, cuando subáis esta imagen, y por último tendría un bloque de párrafo que se llama añade tu contenido. Pero ya digo que si tenéis ese valor de all en template lock, los bloques que hay aquí no vais a poder hacer nada más allá que sustituir contenido. Ese libro, ya si le hemos definido un contenido que se llame libro, mejor no modificarlo, aunque se podría modificar. Esta imagen, subir una imagen y añadir contenido, pues simplemente añadir contenido. ¿Cómo se hace con un post con anidados? Yo lo que puedo es crear una estructura de block template, pero para ello, si os fijáis es todo igual, post type post, abro el array del template y voy diciendo mi bloque de encabezado, con un placeholder, añade tu encabezado. Y luego lo que abriría sería un array con el bloque de columnas, que a su vez lleva otros arrays en los que tendría dentro un bloque de columna con un bloque de imagen, un bloque de columna con un bloque de imagen. Y volvería a cerrar el template all. ¿Cómo quedaría esto? Pues así de sencillo. Arriba el encabezado. Si veis, es este core heading de añade un encabezado. A continuación vendría un bloque de columnas que englobaría esos dos bloques de columna. Tendría bloque de columna aquí con imagen y bloque de columna aquí con imagen. El bloque principal de columnas que engloba los dos, un bloque de columna y un bloque de imagen. Con eso lo que podemos es crear estructuras más complejas. Que no simplemente sea un bloque de párrafo o un bloque de una imagen o una cosa así muy sencilla. Ya lo que le podemos es dar al cliente una estructura en la que entre en el post y ya tenga creada lo que es un diseño, algo diferente y que para él, sobre todo, sea mucho más sencillo el poder sustituir ese contenido. Porque él, al final, lo único que va a hacer con estas plantillas de bloque es sustituir contenidos. Ese sería el resultado. Y la otra opción que tenemos es registrarlo en un custom post type. Y esta es la más interesante, por así decirlo, porque ya tenemos a nuestra disposición cualquier custom post type que creemos y nosotros podemos hacer lo que nos venga prácticamente en gana. Igual, volvemos a declarar una función, abrimos un array, que es el típico de cuando declaramos un custom post type y si os fijáis, lo que aparece es un nuevo elemento que es template. Igual que antes, en este código, veníamos aquí al post type object template, pues con los custom post type tenemos el template. Abrimos array, un encabezado, añadir autor, un párrafo, añadir reserva. Y aquí lo que tenemos, que es completamente diferente, es que template log tiene otro valor. Tiene otro posible valor que es insert y es un valor que por su nombre lleva confusión, porque vosotros pensaréis eso lo que me permite es insertar todos los bloques que a mí me dé la gana dentro de esa plantilla de bloque. Lo único que nos permite este template log insert es mover y alterar el orden de los bloques de las plantillas de bloques que hemos creado. Pero no nos permite añadir nuevos bloques. Es exactamente igual que all, es decir, bloquea todo, pero lo que nos permite, por ejemplo, en el primer caso, sería yo decir que la imagen la subo por encima del libro. O subir el párrafo arriba tampoco tendría mucho sentido. O poner el párrafo por encima de la imagen nos permitiría mover los bloques arriba y abajo, pero no nos permite ni insertar bloques ni hacer nada con ellos, más allá de poderlos mover de sitio. Cuando registramos el custom post type, en este caso lo he llamado review, lo que tendría sería el título del custom post type, añadir autor, añadir review. Si os fijáis aquí es ese encabezado añadir autor, este placeholder de añadir reseña. Esto, que os puede parecer, hablando así claramente, un poco chorras o que parece una estupidez, de cara a un usuario final que ya se lo des preparado y él no tenga que romperse la vida y estar ahí jugando con todos los bloques y dónde está el bloque de párrafo y dónde está el bloque de no sé qué, se lo dais ya estructurado y únicamente lo que tiene que hacer es sustituir contenido. Eso para un cliente que no tiene conocimientos es una auténtica maravilla, ¿vale? Tenerlo muy presente, porque al final aquí imagino que casi todos seréis desarrolladores y cuando trabajéis con un cliente final os tocará explicarle, pues tenéis que ir a buscar el bloque arriba, aquí tienes estos bloques, puedes utilizarlos llevando contenido. Con esto lo que se lo dais ya es todo mascado, simplemente sustituir contenido. Vamos ya a la tercera parte de la presentación. Aquí lo he hecho más corto, ¿vale? Pero tenéis una charla enorme de la WordCamp Pontevedra, que fue hace poco en septiembre, que fueron 25 minutos hablando de qué son los estilos de bloque. Los estilos de bloque es que un elemento, como por ejemplo un bloque, como el botón, puede tener diferentes estilos, por defecto, contorno, cuadrado. Que sepáis que en la nueva versión, la 6.70 del plugin de Gutenberg, se han cepillado el botón cuadrado y se han cepillado el de por defecto. Solo tenéis contorno y con gradient, que es la novedad que han incluido, que los botones pueden llevar un gradient. Bien, con estos estilos lo que puedo hacer yo es, a través de CSS, porque técnicamente simplemente es agregar una clase de CSS, lo que puedo hacer son diferentes estilos para un bloque. En este caso, como veis ahí, tendría esos tres. ¿Cómo se crea? Hay cinco grandes pasos. En mi opinión, hay cinco grandes pasos que dar para crear ese estilo de bloque. Primero, tenemos que desencolar los estilos del core. ¿Por qué digo desencolar los estilos del core? Porque así no vamos a tener ningún tipo de interferencia o incompatibilidad, o os va a salir algo de CSS que no debería. Después, lo vamos a hacer con un plugin, metiéndolo en un archivo index.php. Eso, un plugin creo que aquí casi todos, imagino que sabréis crearlo. Luego, encolamos los estilos del editor y del front dentro de ese plugin. Y, por último, creamos los dos archivos con los que funciona, que es un archivo de Javascript, que yo ahí lo he llamado blocks, pero lo podemos llamar como queramos. Y un archivo de CSS, que yo lo he llamado style, pero lo mismo, lo podéis llamar como vosotros creáis conveniente. Desencolar estilos del core. Sería el primer paso. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente una función en la que desencolo todos estos estilos. Si os fijáis, los dos primeros son del core de WordPress, que son los que hacen que los bloques por defecto tengan estilos. Y luego tenéis los de WooCommerce y los que añade Storefront. Simplemente una opción y lo que nos cargaríamos serían todos esos estilos. Tanto los que llevan el core por defecto, como el de WooCommerce, como el de Storefront. Siguiente paso. Archivo index.php. ¿Quién no sabe crear un plugin de aquí? ¿Una manita? ¿Dos manitas? ¿Tres manitas? Bueno, ya os vais animando. Ya van subiendo las focas manos. Bueno, no tiene ningún misterio crear un plugin. Si lo he creado yo, que soy más maquetador que desarrollador cualquiera, entiendo que lo puede crear. ¿Vale? Para crear un plugin, pues simplemente creamos ese archivo index.php. ¿Qué hacemos en ese archivo index.php? Encolamos los estilos. Y para encolar los estilos hay dos filtros importantísimos, que son este Enqueue Block Editor Assets y el siguiente, que es Enqueue Block Assets. Para que veáis la diferencia, es que este primero, Enqueue Block Editor Assets, solo lo utilizamos para cosas que se van a ver en el editor. ¿Vale? Cuando nosotros estemos en el editor, ahí, tacatacatacata, ahí es donde tenemos que encolar ese estilo. En este caso, ese archivo de Blog Javascript. Y todo lo que es global, es decir, todo lo que vamos a ver, tanto en el editor como en el front, cuando demos al botón de publicar, se encola utilizando Enqueue Block Assets. ¿Vale? Entender la diferencia, porque no vale que todo lo encoléis directamente para que se vea en los dos lados. Hay cosas que no es necesaria que se vean en el front. ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy, cómo corre esto! ¿Cómo creo ese archivo Javascript? Hay dos formas. Está la old school y está la forma moderna de escribir Javascript. Si la hago de la forma moderna, en ese formato S6, declaro una constante de internacionalización y declaro la constante de Register Block Style. ¿Vale? Que lo que me crea es ese WP Blocks. Abro Register Block Style, digo el bloque del core al que quiero afectar, al que quiero crear un estilo, y simplemente le tengo que definir un nombre, un label, y decir si ese bloque, o sea, si ese estilo va por defecto. Dependiendo lo que yo seleccione, pues se va a ver de una forma o de otra. También creo otro estilo, que es para mi imagen, le he creado un estilo en blanco y negro y ahora le voy a crear un estilo de esto con el filtro de Blur. Pues es lo mismo. Blur, el label con la internacionalización y el blur, y is the fault true. Lo normal ahí debería llevar el false. ¿Vale? Solo debéis poner un true para que os salga de forma automática ese estilo que habéis seleccionado. La forma antigua de escribirlo es esta, que nos toca escribir aquí, con ladrillo. ¿Vale? Pero si veis, todo es idéntico. Lo que veis que es diferente es esta línea de aquí arriba. Existe también Unregister Block Style. Con Unregister Block Style lo que podéis hacer es esos estilos que por defecto mete WordPress, como en ese botón que hemos visto de contorno, cuadrado, etc., os los podéis cargar. ¿Vale? Si veis aquí es el de por defecto, el de contorno y el cuadrado. En ese caso yo me estoy cargando esos tres estilos y lo que estoy haciendo es que mi cliente solo tenga una opción de botón. ¿Vale? Que esa opción de botón va a ser con gradient. Por último, un archivo CSS en el que simplemente tengo que definir isStyle el nombre del label que le haya dado. Si aquí lo he llamado gradient, pues ese isStyle en la hoja de estilos será isStyle-gradient. Si lo hubiese llamado blur sería isStyle-blur. ¿Vale? Es, o sea, yo creo que es muy sencillito. Le dais estilo y lo que conseguís pues es algo parecido a esto. tenéis un botón, han desaparecido todos los otros estilos ¿vale? Que tenía, que los he quitado con este unregister block style porque si volvemos el botón principal tenía estos tres estilos pero nos quiero marear yo me los he cargado. Los tres estilos y lo que he registrado es un único es un único estilo. ¿Por qué? Porque quiero que mi cliente solo tenga la posibilidad de utilizar ese estilo que no pueda jugar con colores, que no pueda jugar con nada. Básicamente es hacerle que no rompa nada. ¿Vale? Que parece mentira pero ya sabéis que aquí la pesadilla es cuando el cliente se pone a cizañear y empieza a tocar por todos los lados que al final lo que hace es destruir retinas de clientes, machacar la página web y luego te llama y te dice como mi madre cuando toca el ordenador yo no lo he tocado hijo, estaba así. ¿Sabes? Si eres la única que utiliza el ordenador ¿cómo no va a ser? Pues con el cliente pasa exactamente lo mismo. Si nosotros lo que hacemos es darle una única opción y luego eso sí que elija él el color de fondo que le quiera aplicar a ese botón pues ya lo tiene más mascadito como he dicho antes. Para todo lo demás con los estilos esto es como de Mastercard CSS3 en la charla que he dado que di en Pontevedra tenía más ejemplos cualquier estilo que podáis crear con CSS3 se puede llevar a los estilos de bloques. Cuando digo cualquier estilo es que podéis aplicar los filtros por ejemplo para las fotografías y tener ese sepia ese blanco y negro ese blur de forma automática y el cliente simplemente tiene que pinchar en el botón y se le convierte en toda la foto o sea la fotografía que has seleccionado le pone el filtro el filtro sepia y simplemente es CSS. También tenéis propiedades como clip path que está muy moderno ¿no? Quiero una máscara circular o sea que todas mis imágenes sean vayan dentro de vayan dentro de una de un círculo pues simplemente lo que hacemos es le ponemos un clip path con esa máscara circular o un border radius 50% y el cliente cuando llegue y pinche su imagen de forma automática se le va a convertir en circular si no le das ninguna otra opción no va a poder tener imágenes cuadradas porque su web solo lleva imágenes redondeadas ¿vale? Y luego ya os digo el límite está en vuestra imaginación CSS3 está creando cada vez cosas más increíbles por así decirlo de un tiempo a esta parte ha mejorado una barbaridad las cosas que se pueden hacer a través de CSS3 y que reconocen los navegadores sobre todo ¿vale? incluso Edge con lo cual vuestro límite está en el código CSS que vosotros queráis crear para vuestro cliente pero como habéis visto simplemente son dos archivitos un Javascript y un CSS para terminar el mantra que repito una y otra y otra y otra vez y cada vez que me dejan hablar en público a la gente ¿vale? Gutenberg más tarde o más temprano lo vais a acabar amando ¿vale? Simplemente no llegamos al año y si vierais toda la cantidad de cosas que se pueden hacer con Gutenberg y que la gente desconoce como estas por ejemplo ¿vale? Aunque aquí todo el mundo ha levantado bastantes habéis levantado la mano pero habéis levantado la mano en una cosa pero luego no en otra en esta sí esta no ¿vale? está evolucionando a un ritmo brutal y lo que lo que va a conseguir es pues más tarde que temprano en mi opinión es cargarse muchos de los constructores visuales que hay actualmente o por lo menos cargárselos en la forma en la que los conocemos hasta el momento y nada más muchísimas gracias por haber venido muchas gracias José Ángel empezamos el turno ahora es cuando sois satánicos con las preguntas como preguntéis cobráis yo creo que sobre Gutenberg sí que habrá bastantes preguntas ¿no? venga 15 ánima ahí tenemos venga sin miedo ¡eh! no se ha dormido te he estado mirando a torrada te he estado mirando de ahí a los ojos a ver si si te quedabas dormido ¿no? ¡eh! no va sí sí correcto Gutenberg para mí ¿sí? es mi némesis en WordPress es tu némesis bien genial eres mi archienemigo entonces no en realidad tú serías mi archienemigo ah vale lo que pasa es que como siempre dice el refrán conoce tu enemigo conoce tu enemigo y está cerca de tu enemigo porque entonces sabrás cuando te va a atacar correcto entonces lo que quiero conocer yo y lo que me ha querido gustar gustar ahora al escuchar tú tú eso es cómo funcionar con con Gutenberg no solamente esta charla si te pillo con el aprende de Gutenberg aprende Gutenberg punto com yo creo que podré poco a poco ir tomando ir tomando la bestia lo que hay perdona lo que hay que quitarse es el miedo o sea es lo que he dicho al principio de la charla hay mucha gente que lo que tiene es miedo al cambio y probarlo no cuesta nada creáis un entorno de desarrollo y ya está miedo y el miedo es por desconocimiento porque yo por ejemplo no conocía esto y muchas veces cuando me he puesto con el Gutenberg a poner por ejemplo código html dentro del post de wordpress me he visto que me ha hecho cosas raras a lo mejor tenía el html a lo mejor tenía vídeo incrustado o imágenes incrustadas y lo único que he conseguido es romperlo un montón de letras raras que son el código en bruto de las aperturas y las fíjeras el LV el LV no sé qué el LV ni sé cuántos y ese es por ejemplo mi problema como por ejemplo con Gutenberg como puedes domarlo de forma para que haga lo que tú quieras como comprenderás la pregunta la respuesta al final eres tú la respuesta al final eres tú en el sentido eres tú el que primero no te lances a hacer algo en producción directamente con Gutenberg si de momento no lo controlas pero lo que sí puedes ir es ir creando cosas que sean más sencillas o te creas un entorno de desarrollo en el que tú puedes ir probando de todo porque eso es lo que te va a facilitar al final y es el proceso de aprendizaje que va a tener la gente se piensa que tiene una curva muy exagerada de aprendizaje pero la verdad no tiene en mi opinión no tiene tantísima curva de aprendizaje evidentemente perdona venimos de estar utilizando 15 años la misma cosa eso no es que esté aprendido es que eso es como lo de ya está ¿sabes? yo personalmente tengo el oficial y tengo uno de chanchullero de pruebas para romperlo para arrancarme la base de datos si es necesario y volverlo a hacer una y otra y otra vez pues ese es el que tienes que machacar hasta que funcionen las cosas como tú quieres es una de las cosas que quiero hacer y lo has dicho justo al principio es hacerme los bloques reutilizables los bloques reutilizables como si fueran una plantilla exportarlos en JSON y luego saber que es lo que tengo que hacer en los bloques que mantengo el mío oficial y otro de una agrupación fotográfica que es lo que tengo que colocar en cada uno de los bloques en este caso lo único que tendrías que hacer tú lo exportas en JSON y te estás llevando lo que es el bloque en bruto pero no te estás llevando estilos entonces cuando tú lo importes en el nuevo en el otro blog para que me entiendas o en el de producción lo que tienes que hacer aparte de ese archivo JSON importarlo lo que te tienes que llevar también son los estilos para pegarlos en tu hoja de estilos para que tengan el formato que tú deseas porque si no lo que vas a ver es caos ¿vale? que igual es lo que igual es lo que te ha pasado que no te has llevado los estilos entonces tú ves algo que es un amasijo de contenido como tal ¿vale? siguiente primero felicidades por la charla gracias y segundo ¿podrías ser un sustituto los bloques en los campos personalizados pero más vitaminados? esa pregunta tiene mucha trampa ¿eh? tendría que haberme soltado más el pelo sí y no los campos personalizados en en Wordpress siempre tienen que existir ¿sabes? no deberían ser en mi opinión no deberían ser sustituidos por los no deberían ser sustituidos por los por los bloques pero es mi opinión ¿vale? mi opinión porque los campos personalizados como habéis visto con la charla de MAU y con plugins como pues ACF Metabox Pots etcétera te permiten hacer muchísimas más cosas de lo que por el momento te permite hacer un bloque que luego en unos años eso se amplíe y exista la posibilidad de que estén más o menos a la par pero hoy en día es uno está aquí arriba y el otro está aquí abajo entonces yo para muchas pues que sigo haciendo sigo tirando de ACF ¿vale? incluso creando bloques con con ACF que también si no sabéis javascript y no os queréis pegar en crear el bloque nativo lo podéis hacer a través de PHP con ACF que es súper súper sencillo y está todo muy bien muy bien documentado ¿vale? gracias aquí bueno como queráis con Gutenberg es muy fácil hacer las cosas bueno permite muchas cosas pero son fáciles si no eres programador te permite hacer esas cosas me refiero por ejemplo a las plantillas de bloques sería sencillo crear tu plantilla con tus bloques es decir guardar como plantilla y punto y no meterte en el libro es que eso lo permite con lo que he dicho al principio si tú coges o sea tú coges todo ese contenido en bloques ¿vale? y lo guardas o sea cuando digo todo ese contenido es que tiene multiselección de bloques tú puedes seleccionar todos los bloques de tu página y lo guardas como un bloque reutilizable ¿vale? lo cargas en otra página pero en vez de darle al botón de editar lo que haces es convertir en bloque normal y tienes todos los bloques para utilizarlos como a ti te vengan en gana es más si quisieras por ejemplo llevas una imagen y la quieres cambiar de sitio simplemente lo mueves lo cambias o incluso eliminar bloques que te sobren para esa plantilla y es sencillísimo a nivel de usuario porque tú lo guardas como reutilizable como te he dicho y lo único que tienes que hacer es un clic de convertir en bloques en bloques normales antes de darle a editar si le das a editar y lo cambias es cuando la vas a joder porque lo que vas a hacer es cambiar todos los estilos de los dos a la vez ¿y los custom post type también funciona o no? con los custom post type ahora mismo funciona con lo de las plantillas de bloques ¿vale? si tienes una plantilla creada pues también puedes utilizar también puedes utilizar bloques como tal pero eso viene un poquito más adelante de hecho están trabajando ahora en ello y según me dijeron ayer lo que vais a poder es seleccionar una plantilla de bloques o una estructura de bloques y asignarla a un archivo por ejemplo pues products.php ¿vale? lo que antes era un page template ahora lo que le vais a poder asociar va a ser una plantilla de bloques predefinida con algo parecido a los bloques templates pero eso está en desarrollo Vale finalizamos con esta pregunta ¿vale? Sí gracias A ver yo quería preguntar supongo que conoces estos plugin que ofrecen colecciones de bloques Sí bueno que si los conozco ¿tú recomiendas alguno? Mira esa pregunta me la han hecho un montón de veces y yo la recomendación que hago es coge el que sea más acorde a tu proyecto sé que es una mala respuesta pero en realidad es la mejor la mejor respuesta porque tienes que coger el o sea la colección de bloques que tú de verdad vayas a vayas a necesitar ¿vale? el problema es que hay tantas ¿vale? hay 40 espera la última vez que lo conté en Irún eran 43 y ahora hay como 3 más nuevas hay como 46 colecciones de bloques actualmente en el repositorio de forma gratuita ¿vale? entonces es un poco hacer ese hacer ese filtro las más conocidas Ultimate Addons que es de la gente de Astra tienes Atomic Blocks que es del tema de Atomic Blocks que se llama se llama igual tienes Cadence con K de Kilo ahora ha salido una que está bastante bien que se llama Kyoken ¿vale? que esa no la conoce tanta gente hay otra que se llama Cosmic Blocks o sea al final hay un montonazo de colecciones de bloques el problema es eso ¿cuál de verdad voy a necesitar? porque si lo que estás buscando es dos bloques en concreto de una colección de 24 está el gestor ese que puedes eliminar todos los demás ah pues esas opciones maravillosas maravillosas porque solo cargas lo que tú de verdad lo que tú de verdad estás utilizando todo lo demás fuera yo no lo quiero siempre nos hemos quejado mucho de Jetpack ¿vale? que es un plugin super vitaminado que tiene mil opciones pero Jetpack era de los pocos plugins que tú decías esto no lo quiero esto no lo quiero esto no lo quiero esto no lo quiero y no te lo cargaba ¿vale? mientras que otros era yo te cargo 15 cosas y las 15 las llevas cargadas hagas lo que hagas con las colecciones de bloques lo que tienes es que esos bloques que tú no quieres los deshabilitas ¿vale? y si tienen pues yo que sé si ese bloque tiene una dependencia que carga un archivo javascript o alguna historia así pues ya no te carga ese ya no te está cargando ese archivo no te está cargando esa hoja de estilos o no todo eso lo que va a hacer primero que el editor vaya más rápido y que a la hora de entrar en tu página web pues no estés cargando tantas dependencias ni tantas líneas de código que no necesitas para nada al final es optimizar ¿vale? y en cuanto a colección lo he dicho es un poco hacer una búsqueda de cuál es la más ideal para tu proyecto esa es mi respuesta para todo lo que me diga ¿qué colección prefiere? no sé qué yo he utilizado de esas tres o cuatro que te he dicho he utilizado casi todas ¿vale? y todas funcionan bien muchísimas gracias a vosotros muy bien un fuerte aplauso para José Ángel gracias aplausos aplausos